La reunión no tiene orden de día, ¿qué conoce la palabra de la reunión? Primero no tiene, primero no la presenta, ¿qué conoce la palabra de la reunión? No tiene, ahora él, él es responsable de mujeres de Madén. Y después no tiene, el coordinador que fue de balde, Filiye. Y no tiene, no administrador, él mismo es de estructura de partido. Y después no tiene, Malán, él es coordinador del movimiento de Maduri Diallo. Y después no tiene, soy Kucham, que soy de mí. Actualmente, no ejercicio interinamente secretario de partido. Bueno, la orden del día de la reunión con la bien parecida. Primero no tiene, la información. La información no tiene, ¿qué conoce la que tiene? La bien ha hablado para el coordinador, ¿qué conoce la información? La ab особенно todo y la forma. Lo que va a enseñar en la luna y lo hace Ch 74 007 007 007 007 007 007 007 006 007 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 Зaraセnt que el coordinador de la posición de la flesh, antes, todo lo que está en el comienzo de papel tiene derecho y pude papiar, después y tiene diversos, que es diversos, y tengo otras cosas que no les esqueci, alguien me le hambre y pude papiar más, y después, y nos vamos a hacer una reunión con el coordinador para la última hora que nos acaba, para que la, el coordinador nos da información tal que te enseñe para esta reunión. Gracias. 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 Nunca. OK. Para siempre, en la sección, la sección de que nos juntamos, nos estamos a la, a nosotros todos, nos vamos a competir. Si, nos vamos a competir. Si, nos vamos a competir, nos vamos a competir, nos vamos a competir. Para siempre, nos vamos a luchar para tener segundo mandato en la mano. Y la casa, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 dice el corredor del Pichi 1. El corredor del Pichi 1. El corredor del Pichi 1. ¿Qué le dice que Dios le manda a el Evangelio, el doctor of Allah? ¿Qué le dice Dios? ¿Si Dios le manda a los espíritus? Se le manda a sus espíritus, le manda a sus espíritus. ¿La gente hace que, sobre todo, todo el mundo te ve que el agrado, todo el mundo te ve que el mundo te ve que el mundo te ve. en el colegio de misal control en el área de pura sabisano en la lisa sinapa mandato en la piscina de capital y nunca coja ni su reservado para bukulida que dentro de prasa de piscina mandato general en el área de la handa monopatilado ya diputado dipotado a la región de allá además de en la ciudad. En la ciudad de Bogota, en la ciudad de Bogota. En la ciudad de Bogota en la ciudad de Bogota. 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 ¡Viva! 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 ¡Viva los deputados! ¡Viva! ¡Viva! Y el del responsable de las mujeres es verdad no fue contando el también que que me separaron por cada uno puede firmar y la paz ok no para la pura gente es cristal y botar la manda mantenga para mingueres cristal y y para nirumaco sintanameza y kumba balde y el estudo cristal na mesa a nos y tamanga de gente escofalando paka no biru ni manos kila yun conversa di ato wa kila katentrana no oreja propi kakuna pidi mingueres kakuna pidi homis zovens bajudas no kun sana madem dezi prumero no bai no bai oja umar kasedu inda presidente toku umar siedu presidente ya pa no no biru batradi umar pa biedike ano ningin kapudinga ananu paifalanu kuma bosay na madem obosay tradi umar kila katene mundo umanda ni seca nsisti ni seca papia pa beena cansa seca beza kila katana tiga de cedo nisu bupara nansinkaro budano chave ikana cedo pa ebis cansa a nos kekuna na pidi deus pa no continua kumumar tokita face si segundo mandado pa jintispara torosa keshtanel pa jintispara a brinca da brinca deira netera ni sera que no koja guinebissau guinebissau dia ontu guinebissau dia ontu guinebissau dia ontu guinebissau dia ontu e diferente u cubana nina mekropi ma puri fimaker boli mbagena ubaina umbagbissan谢 na portugal cansa pakaba pasle buses guinebissau cansa rakaba lupTS luxeu guinebissau No, 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 no. es fin de mi vida, no nos están atrás de un martes, es fin de mi vida. Bueno, muy obrigado a la sección de Kubili, Mingeres, hombres, bueno, muy obrigado. Muy obrigado, no responsable de Mingeres y Madense 15. ¿Qué está ahí? No nos da conversa a todo alguien que me se papiá, y por el papel, me piensa que no te haces una lista, pero mejor no determina cuántos minutos. ¿Cómo? ¿Al administrador? Secretario, lo cogera, pega rápido. No, 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 no. Disculpa, 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 disculpa. ¿Puedo placer? Sin, sin, no, 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 no. No nos da coordinador del movimiento de Amaduri Diallo, para él también si fuera un poco de musica. Después de nuestra intervención del cadácio, malas botar n'allez-vous sans doute je n'ai pas d'accord je n'ai pas de problème qui me dégoûtent la première promotion de messe c'est la première pour le palme c'est la première pour le coordonnateur de section Filié Balde c'est la première pour le palme pour le coordonnateur señor comba bandera vota disculpa un bocadillo conversa que la bimpa telly lina se te repite no apresenta el nodo de lina se te repite no cara me di papá a no sicilio ningún cariandar de corra a no sicilio nacional de país a noci de setor no capo de medio de papá y de puma no conseguido una política desde 94 pausa no conseguido una política de un discurso una toma de coma e compro a que le ronio misti punta dundi que le cardinus a pericaté un de liste amin caparabaya que le catégorie un del fin casse de king kiel animale gana me di patria lina setor tener región tener capital en cambio de papi ana edipo un capo de tadiar ningunca na papi a mi paul livre d'impacté que te paye a pris pelidadin d'un causation para recibir primero el problema de bataflata flari manding ok te voy a preguntar que ahora sea dictadura, tal vez plusimmezca en el país sino más aquí אז vamos a entrar en política y ahora y ahora en la política, y se va a ser casa con la casa, y se va a ser eliso, y se va a ser ahora. Y se va a ser como funciona. Porque el reino que pasa, no compañeros, no responde directamente. Quis estando de batamora en nombre de Filige, batamora en nombre de Amadouri, batamora en nombre del presidente de la República, no responde, un poco frimifica, no responde bien con disayunas de que me quiera bardar, que me quiera un bandido si me quiera hacer el reino. Cada uno de ellos que que pasa con Amadouri, cada uno de ellos que que pasa con Presidente de la República, cada uno de ellos que que pasa con Zé Carlos, me dice de perto, me dice de que hay que tener. Y ahora que no puede atacar alguien, no tiene que decirle alguien si que tiene gente en este sector, pero nunca puede atacar Presidente de la República en cuanto a no nos tiene. Nunca puede atacar Filige en cuanto a no nos tiene. Nunca puede atacar Wadahia en cuanto a no nos tiene. Porque Anos que funda el nombre de Wadahia, pecador, si se puede atacar, si se puede atacar, de todas maneras que se puede atacar alguien, si merece, contiene que lo que hace. Anos, y falaron conmigo, me voy a traducir al dipotado en la piche. ¿Quién es que falaron? ¿Y falaron? ¿Y falaron? ¿Y falaron? Pero no traducir al dipotado sin cancer. Si le dijeron conmigo, si se puede atacar a un piche, no hay problema de piche. No voy a no voy a cambiar la que no facie de base, pero hay 40 bancas que no va a tocar. No hay 30 bancas que no va a tocar. ¿Papé de qué? No pega atrás de quien que bale. A un río, y contando, no tiene una reunión de Kuma, él, y tiene raza. O sea, que tiene si bens y utilizarla para ayudar a Brema, camarada. Y facilitará directamente sin dinero de sí, para su empresa. Y falaron conmigo, todo quien que pega en la raza, a nosotros no voy a apoyar a Brema. Y falaron a Brema, si llega presidencial, no voto, tiene jeans, tiene movimiento, y directamente para generar un marzo con embalo. Y así, si el papel limpio, pues, y contando a él. Y si, si el Amadur, el que decidió a apoyar, y contando a Brema, como apoyar a Brema, si llega presidencial, no apoyar a Presidente de la República, pero como, no hay ni en cuenta de la raza. Pero, Misi Puntavos, el que tiene un movimiento, que el coronel de los cristales, siempre es así, no es de desobrigados, porque no tiene un coronel de los que va a decir, porque el apusado, como me hagan una reunión. Pero, si el Amadur no se puede dar, como una reunión, Misi Puntavos, como se partió, que se fundó, para hacerle a Brema, Misi Puntavos, que pongan a Brema, que se va a ponerles, como un coronel de un sección, está formado. Será que usted manda tomar alguien, un salón de filmes, como va a decirle, que no es el coronel de los que va a decirle, que no es el coronel de los que va a decirle. Bueno, si se va a decirle, si se va a decirle, si va que no ponen algún dinero, si va a decirle, si va a decirle, serle, no me odio para coronario oh mi se pregunta vos, alguien concibe y que tiene partido todo tiene la antena de aquel mas se hayan a ser último partido para ver y como engana de todo partido en la mano ni que se hace de aquel alguien si a mi mal no me falo vos como una parte de vos casa voy a decir que en casa yo estoy que no viste ainda brother a mi piensa como pitch y te ha falado como un sector difícil mas pitch fácil porque en que barrar y tende no está trabajando y suma que no se dice que una filija que va a convocar NURRUMION el inicio de la que vamos a convocar NURRUMION como coronario de la tortura de Amadure diallo no se convocó NURRUMION que els coronadores de la sección es que acá es una ABI es que nos parenas se ha di cuenta el que va a formar la guerra se va ni a la vuelta la PAUSA es que tu vens de 개나 todos oscuro que me han que torso es que se hacen la sede yo piense que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. el partido tiene que tener dentro garganta si el ser y tiene una noche de que todo eso, debo más de nada que no hay ni una sibíl. ¿es que mi se mostraste cuando una tarda? ¡Viva Omar segundo! ¡Viva Ve there! ¡Viva Amruro de U aliens! ¡Viva Zécaros! ¡Viva Zécaros! Esto se encuentra en la guerra, no, esto se está cambiando. ¡Por qué les dieses personas sonidos convenciones en la guerra! ¡Quese te disculpa! del movimiento de diputado encansado a maduro y ya no va de ahí a vos que quitar y no tener intervención broma sal no tener broma sal intervención de participantes de reunión la comunidad que salió todo con nuestro presidente, nuestro coordinador feliz me siento dos conversas dos conversas a mí me pude hablar con un señor coordinador primero alguien que abre un jumbocadillo aquí que no hay lado yo me garante coordinadores que me maten de unión prefere que me ayca es que da para nada para ver de qué quien que no leze quien que se da coordinador del sector y que te llamó el secretario que te llamó otro bien te llamó liga o punto yo me garante tu me liga el condado y me liga que tiene prona ser mas no no voy a madera sería así mas no siempre nos sigue gente que no luta que gente que no vaya que ahí no tiene no coronador no tiene no secretario ahí no está aquí sinta de tabanca si buscamos que se llamó no cabulante vosotros voy a tener dos tres cuatro tomales vos siento ah no es manda llamar tal vez y puede ser voy a alguien que tiene un segundo o tercero y puede hablar con Manuel Liga a mí que quiere pedir a los coordinadores a los que cuiden vos para que vos haces un cosa arriba de vos secretario atrás de vos secretario o vos tercero si vos llamas llamas a los tres a los que se llaman a los que podamos cuida este es el complejo customize se llaman se llaman y no con nosotros yạ mi ag je no es igual que tienes que ir a hacer y tú no eres igual y yo no estoy cansado yo no estoy cansado por ejemplo si te vio a hacer un partido no es el partido es mejor si te hablo si te hablo si te hablo y si te hablo y no hay otro no peguen ya sólo un co obrigado no determinar minutos para que en dos minutos que tener porque no chile a ostempo tempo gating ah ah god notené blabla de bruntuma omen can server assalamu alaykum a la plaza no fenomenal a plaza for non tino como nero lego yo como secretario de la sección de Bruntuma yo he coordinado en el 8 de mesas la sección de Bruntuma el coordinador es Sumayla Jalu yo he arido mihala la llamada cuando me ha hecho llamada ahora no tengo la palabra porque no tengo la palabra la independencia de 50 años de 50 años de 4 años de 46 años la 19 QuédéON Lastroducción de Estrella Maschina Pero por tuarte una fundación La fondación de esta gente Quiero ser un gran número de riquezas Que sea una fundación Que sea una fundación Para la que sea una fundación Si, en Hedebine No se dice. Y a que Cander Laide En Hedebine En Hedebine En Hedebine En Hedebine y en el que de allahokia en odio a corrente seis anu en hebanic o cuatro anu en hebi wadofundason nangia mohatida suudumendo nkelda filige kwenen jodi wadimo kwenen kadi itatamo si golema koden mojana kwenen en watayide golema koden mojana pwrike alamo wadi alamo sonkidi kwenen korenda wadi kwenen korenda wadi as solam aalekum bolon daco kwenen mamma jamanka maman oparpidu madem dher setor piki nandaki kko idstage wala gor contribuyero si ngirim cam inindo o filige o hyd 우리는 ka my o Parpidu a so faranone sakali utdaiide mandoko el partido que se nos llama estábamos al lado yo que es la parte de los partidos para la parte de la parte de los partidos El primer minister sınıfa, y es el primer minister Magdebson. El primer minister Magdebson. No séptimo, si se trabaja en el país, aquí es el primer minister que ha faced lo mismo. Ahora es una cosa consciente y se puede ser un presidente. Si tiene que hacer un buen presidente, se puede hacer que el trabajo haya un buen día. Si tiene que hacer un buen día. Y ya si tiene que hacer un buen día. se acuerda si hay gente 50 compraron ¿Cómo se va a la primera ministra? ¿Se dice en Aladji Boubagar? ¿de acuerdo a usted el coordinador? ¿Qué es lo que hace? ¿Eso le pidió en reunión? ¿A la vez yo le voy a Не un telephono? ¿No? ¿Ahora no se ha dado? ¿La gente tiene un telephono? ¿Qué es lo que hace le coronador? ¿No? 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 ¿Se hace la reunión? y 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 es a mí en el alma de la gente a mí y con todo la zona también es marcar y me siento la madre madre con parte de pequeñinos y la cosa sin también para llegar a madera a poco de panera y pucala más niña que puede pasar a madera a no ser de madera tu sumunio la lesión que pasa todo lo que me presenta en nuestra mesa de votos en la ciudad de Diego Sibí, en la ciudad de Cuba, me dieron ganar 100% de los votos, pero en la primera vez en 1991 en la ciudad de Madrid 3 votos y la lesión que pasa, me dieron ganar pero lo que hicimos es fácil, es una nueva razón pero lo que hicimos, me dieron ganar a Madure con la Madure sin duda de la parte de nuestra población nos juntamos con ella, día y noche nos juntamos con ella mientras que la gente está en adelante, Cuba y está no, sin duda porque todo el mundo de la gente está en Cuba nos juntamos con ella Madure ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Si te amas no salam alaykoum bueno una rada que el marina de la solucion cuando confía en la ropa de fría para el méniago calacó falen en verdad no no He dicho que Dios te ha perdido por la tierra. Sabes que no Tianjin se despierta, no se acuerda a su vacaciones. Sabes que mi papá es mi papá. Mi papá es mi papá. Puedes transmitir un año que usted tiene que hacer la charla. El presidente de Itapha La Guma. Si 형 se le ha perdido en Kumba, ¿Qué tal? Gracias Asi triángel. y 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 que están haciendo campañas políticas. No que vienen ellos, no están juntos con ellos, no trabajan juntos con ellos. No dan oportunidad, porque es bueno para no dar otra oportunidad. Si no que dan otra oportunidad, es que estáis drito. No que vienen otra, no barcará a nosotros todos. Y tenemos la escuela, y tenemos un problema, y tenemos una polémica, pero no submetemos a nuestros superiores. No hacemos nada, no dan otra oportunidad. No me caí, no me caí, pero todos los que se han candidato, y se han candidato a partir de los partidos, no trabajan en el día y de noche. Porque mi mujer batalladora desde 2007, no trabajan en proyectos en ONGs. A mí, a mí, a mí de Pichi. Aos, a mí de Pichi aman. No continuar trabajando para Pichi. No continuar juntando con los hijos de Pichi para ver el comar. A mí, a mí de Pichi. Todo el que no hace mal de Pichi, a mí en Castela. Quien que no ayuda a Pichi, en junta con ese duro. Pero no, no pedir gente. Todo el que les guste allí. Ligo, no que no da otra oportunidad, una candidatura allí. Que les conviertan para ayudar. Con los que viene. No que no les oportunidades. Porque ya nos dan nos dicen ser diputados. Nos dan nos dicen, nos dicen, nos dicen, nos danos. Por qué merecen ayudar. y pegan atrás, no continúa pegan atrás, pecadores y falan, falan que está dignificado a los pecadores. En cuanto a la de Bubacar, con Maduro y Jalló, están en el partido de Madem, no están con ellos, los militantes de Madem. Los militantes de Madem, no están en Madem, porque ellos no están juntando a Madem. En cuanto a Madem, no están juntando con ellos, porque ellos no pueden integrar en el partido. Ellos no pueden no militar en el partido, ellos no pueden no hacer nada. Ellos no pueden no hacer nada de ellos y no pueden no hacer nada de ellos mañana. Porque no necesitan de una crisis o que no se encuentra en el país, para que el segundo mandato. Ellos no luchan, nada que tienen que decir que es lo que luchan. ¡Más nada! ¡Pabias, no estudos no, ya! ¡Otra que dano por el día! ¿Qué que el presidente hace? No, ya! ¿Qué que está con nosotros? ¿Qué que está pensando en nosotros? ¿Qué que está haciendo? ¡No! Que ya maduro y diputados. Diputados y también. ¿Qué que dicelo? ¿Qué dividimos para todo? ¡Quieres que dividimos así! ¡Es que dividimos al partido político! ¡Es que dividimos al PRC! ¡Es de Madem, es de PDC! Todo partido dado, y esto está próximo a todos con mi comandante. Todo fica dado para toda partidaria, y dado para todo lo que hay que ser dado. Y el CAOS no necesita de apoyo, porque no acaba de haber el CAOS de otros, y hay que tener el CAOS de otros. Es como los policiales, pero si no hay apoyo, el CAOS no continúa de aquí. Así que no continúa de aquí el CAOS. Así que no continúa de aquí el CAOS de los CAOS. Porque no tiene lista de todo el CAOS, no tiene ese listo. No tiene ese listo, el nombre, el número de teléfono. El CAOS no tiene nada. Todas las ventas alrededor del CAOS no tiene nada. Pero es la primera fase de que el presidente de la República manda a una Junta de la República. Esto es distribuido. A nosotros no podemos discutir de nosotros. Pero todos los que nos discutimos, no nos preocupan. Todos los partidos de todas las personas. Todos los partidos de nosotros. Ahora aquí es al lugar de ser. Porque acá también en lugar de ser, para nada de ser todos de nosotros. Nos está allí. Como es que fue allí todos los han vuelto a la República. Para recibir más. A nosotros, tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza de ir a mostrar por ellos. A la fuerza de que nos pueda. Por ejemplo. ¡Forza! Ahora ya nos ha vuelto a la suerte. Ahora, ahora nos ayudamos a poner eso. ¿Qué lo que tengo? ¿Aquí está? A la verdad. la ciudad, no caminamos con la guardia, no vamos a la guardia, no vamos a la guardia, no vamos a continuar luchando para el partido, no vamos a continuar la vida, porque no merece, no merece, no tenemos ni mujeres en la vida, es merece, para todo el trabajo, para todo el trabajo, no tiene todo, no tiene problemas de falta de empleo, no tiene falta de diseño, ahora tenemos que ir al a suelo, están en la guardia, y están estudando, así no tienen lejos de suelo, los hijos no son los que nos van a buscar, no tienen que estudar, porque no algunos de ellos nos van a buscar, ellos no tienen que ir estudiar, porque entonces no les van a buscar el tiempo, y nos van a buscar el trabajo, y ahora lo tenemos, que tenemos que ir a durante un año a la región, ahora lo tenemos, que no tenemos que ir a buscar, y nos van a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar una persona, a эфф幕, que no ayudan, por cómo podemos, porque no también puede continuar, no continúa mamá, a no ser con ovo y no caer de acuerdo con la comandación de redes sociales. Por qué no se demarece? No hay una división, no hay un problema. No apoye al presidente de la República. No apoye al presidente de la República. Y no apoye al presidente de la República. No apoye al presidente de la República. No apoye al presidente de la República. No premia a casa y obtenerlo. No apasionarle al presidente de la República. ¡No apoye al presidente! ¡MelATA Crystal! Los לúsitos drásticos no apoye al presidente. no tiene ningún director de la escuela no tiene ningún hombre de todas maneras que nos llamamos el impulsor, el de comunicación, el de todo el comandante para estar citada para ir a comer, para no olvidar para no sentirse lo que se hace en la pique que sólo con un radio que no tiene que ser de radio comunitaria el comandante no me tiene radio para todos los que no escuchan si tiene manera de apoyar la radio no me tiene apoyar porque el combustible que se hace es que tiene la receita que se hace y que todo el gente se hace para poder comunicar en la radio mas se apoyar no nos apoyar, no nos apoyar el comandante para que ningún orgullo, para que ningún siente todo cada quien está alquista para mostrarlo que está bien, que está bien que está bien, que está bien, que está bien que está bien, que está bien, que está bien viva presidente de la República viva pues lo que nos voller nos coordinadores nos apoyarán no nos apoyarán las reuniones que nos tenes porque los coordinadores nos apoyarán y 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